Y lo de Marco, fue un show armado por él, que más de una vez se pasó y yo iba y le digo, te fuiste al diablo. Preguntame cómo maneja Marco Di Palma. ¿Cómo maneja Marco Di Palma, Juan? No sabe manejar, no debería tener registro, con lo cual es el tipo más corajudo y valiente que yo vi en el automovilismo, porque corre y no sabe manejar. Es malo, muy malo.